Bueno, lo primero que pudimos corroborar con Cazorla, que incluso era una sospecha nuestra, tiene que ver con el timing con el que se hace público este caso, que casualmente fue el lunes 20, una semana antes de la final de Gran Hermano. ¿Estuvo pensado hacer público este caso? Quizá para lograr mayores detenciones, a partir, digo, de la mayor repercusión del caso. Eso no, fue una casualidad. Y me atrevo a decirlo así, porque vi algunas caras de las personas que han trabajado en este caso. Y vamos a empezar a relatar, realmente para uno, pese a que obviamente estamos acostumbrados a lidiar con estas noticias, es una película. O sea, pese a que yo trabajo diariamente con casos policiales, escuchar esta investigación en particular, es escuchar una película, pero muy real, y que puede sanar muchas vidas. De terror la película, claramente. De terror. Esto destapa cuestiones, como decía ayer Cazorla, no me olvido más, que conviven con nosotros en las tinieblas. Durmiendo con el enemigo. Tremendo. Lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Francisco Angelotti. Sí. El cabecilla de la banda. Ya vamos a llegar a Coraza. Francisco Angelotti, un hombre que es de la provincia de Buenos Aires, pero que estaba viviendo donde fue detenido en Obera Misiones. ¿Por qué fue detenido allí? ¿Por qué estaba allí? Porque era el lugar donde se mudó exclusivamente para reclutar pibes, pibes vulnerables, sin recursos a los que le prometía un equipo de jogging, unas zapatillas, podía hacer un viaje a Miami también, y con esa excusa los sacaba de la extrema pobreza para meterlos en el infierno. Con esa premisa y ese perfil fue la policía a buscarlo hasta Obera Misiones. Pocos oficiales, ¿eh? Me sobran dedos de una mano para decir la cantidad de oficiales que fueron en un auto particular, lógicamente perteneciente a la fuerza, pero fueron a detener a un monstruo, que es un monstruo por dentro y por fuera, por el tamaño que tiene. Casi dos metros, corpulento, especialista en artes marciales, y lógicamente dispuesto a todo. Fueron a detenerlo, hicieron un trabajo de inteligencia, no podían anunciarse, porque anunciarse era levantar la perdiz, y aquí confirmé uno de los datos que no teníamos muy en claro respecto a una denuncia previa contra Ancelotti, se hablaba de una causa, se hablaba de una causa, el cabecilla de la banda, de una causa que tenía previa, donde había sido sobreseído, pero nadie sabía muy bien afirmar. De qué se trataba. Exactamente, era efectivamente una causa de corrupción de menores donde fue sobreseído, pero es una causa que claramente tiene conexiones con la causa actual. ¿Tenía algún vínculo con el poder? Ancelotti, no lo puedo afirmar, pero el sobreseimiento llamó mucho la atención. Acá estamos viendo la foto, bueno, blureada por supuesto, porque todavía no podemos mostrarlo, pero aquí básicamente se ve más o menos su aspecto, su dimensión. Un dato que le sumo a Diego, Ancelotti, además de tener un emprendimiento de pizzas, ahora no verá, antes tuvo un ciber, luego una panchería en el centro y hasta tuvo un local nocturno. Digo, hace tiempo que ya radica novedad. En ese local nocturno hicieron un allanamiento en el marco de la causa que vos estás diciendo, Diego. Encontraron 56 chicos entre 12 y 17 años. Todos juntitos ahí. Yo no sé si no sería, en función de lo que vos estás contando, ese momento de reclutamiento que inclusive en este caso puede ser a escala. Lo juntó a todos, pero se ve que ya sabían, por eso hicieron ese allanamiento, se les pusieron los pelos de punto cuando vieron 56 pibes. ¿Y esto cuánto fue, Tartu? Ese fue en el marco de esa causa, no tengo exacto la fecha, es más, ahora si buscamos lo vamos a encontrar, porque están las fotos. Parece que lo vienen escaneando hace rato al culano. Exactamente, y están las fotos de los chicos saliendo del boliche y en la puerta del boliche, horroroso. Bueno, la causa opulenta, autos importados, veranos en el Uruguay, casa en el exterior, todo eso tenía Angelotti, tiene, Angelotti viviendo de ser un delivery de pizza. Imposible, imposible, rarísimo. Nada cierra en esta historia. ¿Cuál era el miedo? Escuchá, todos los datos son espeluznantes, pero ¿cuál era el miedo de la policía al llegar a la casa de Angelotti? Encontrarlo en la cama con un menor de edad. Ay, por Dios. Claro, lo que yo pregunté, ¿por qué? Claro. O sea, por una cuestión... Al contrario, perfecto, lo encontraba sin sitio. ¿Iba a revolver el estómago porque te ibas a indignar? No, porque si el crimen, el delito era en flagrancia, es decir, si la policía llega y el delito está siendo consumado, la competencia es de la justicia provincial. O sea, no podrían haber hecho nada. Entonces, a partir de ese momento, todo recaía en un juez, no en el juez nacional, Javier Sánchez Sarmiento, que había dado un ímpetu, le había dado... había hecho que la causa avanzara sin ningún tipo de... Pero, perdón, ¿por qué el temor? Porque se presuponía que un juez provincial podía planchar la causa. Sin duda. Porque podía ser un grupo de influencias... Pero sin duda. ...y exactamente, al igual que la vez anterior, ser sobreseído. Bueno, eso no sucede. Entran a la casa. Digo, doble suerte para la justicia y para todos nosotros, para la sociedad. No estaba con ningún menor. Ingresan sin saber si tenía un arma, si iba a intentar defenderse. Me decían, si reaccionaba mal, se llevaba a puestos a los tres policías. Si reaccionaba mal, se llevaba a puestos a los tres policías. Recordemos, un tipo de casi dos metros, al cual, para que se den una idea, no le cerraban las esposas del tamaño que tenían. No se les juntaban los brazos atrás. No pudieron esposarlo. Había una bolsa de arena. Ahora, digo... Si bien ingresaban, una bolsa de arena donde este hombre entrenaba, no tenía ningún arma, no tenía armas en el lugar, pero sí tenía algo que no quería entregar bajo ningún concepto. Su celular. El celular. Donde en este momento Gendarmería Nacional está peritando ese celular. Entiendo el trabajo que hiciste. Y a partir de ahí puede haber más detenciones.